¡Qué palabra! ¡Qué brinda! Para el público Si la banda tiene arriba el roble Si no lo que saque la cuchara Es el michoacano Doralito de Cintusa El rey de México De la edición de Santa María ¡Todo Todo listo! ¡Afunción! Brinda la monta ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!